Televisión Española se ha llevado estos días una de Cal y otra de Arena. Cuatro estrellas y La Promesa se han convertido en dos programas que han triunfado en sus respectivas franjas. Sin embargo, otra de sus apuestas en esta temporada, el plan de tarde de Tony Moreno, ha sido cancelado por sus discretas audiencias. Tal y como avanza diferentes periódicos, La Uno ha emitido 15 entregas durante 15 semanas de este programa en las tardes de los domingos con una media del 6,8% de cuota de pantalla, unos datos muy por debajo de la media diaria y mensual de Televisión Española. Por si fuera poco, en su última entrega, el espacio de Tony Moreno anotó un pobre 5,4% a pesar de ser precedido por la final del torneo de tenis Conde de Godó. Cabe recordar que plan de tarde arrancó el pasado 15 de enero con un 9,4% y más de un millón de espectadores. Datos prometedores que hacían presagiar que el magazine de Tony Moreno podría hacerse un hueco en la tarde de los domingos frente a su eterna rival Emma García, La Roca en la sexta con Nuria Roca o el cine de Antena 3 y 4. Lamentablemente, semana a semana, el programa producido por Teseo, la productora de Lazos de Sangre, ha ido perdiendo audiencia y desangrándose poco a poco. Sin embargo, el ente confiaba en el proyecto, pues se había confirmado que RTVE iba a renovar el formato hasta el mes de junio, es decir, tres meses más de lo acordado previamente por el Consejo de Administración. En este sentido, hay que decir que se firmaron 13 entregas por un coste de casi 2 millones de euros, unos 151.000 euros por cada una de las entregas emitidas hasta la fecha. Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE, aseguró que estaban contentos con el programa de Tony Moreno y que había que tener paciencia con sus datos. El cambio de programación, ofreciendo en lugar de una película un nuevo magazine, conlleva la necesidad de un tiempo para darse a conocer, afianzarse y fidelizar espectadores. Sin embargo, a pesar de los múltiples cambios que ha hecho el formato, no ha conseguido los resultados que debía de obtener. Con lo cual, Tony Moreno se vuelve a quedar sin programa y con un futuro televisivo en el aire bastante negro.